Todo de la más alta calidad y a precios fijados con responsabilidad. Esta sí es una verdadera ferretería. Lo demás es pura fantasía. Tenía que tener casetas, ¿viste? La diversidad de áreas en las que el Golfo de Fonseca puede desarrollarse con el plan trinacional que impulsan los presidentes de Nicaragua, El Salvador y Honduras es grande. Los pobladores de algunas zonas del lado hondureño ya han tomado iniciativa en el tema y pueden ser referentes para que los mandatarios hagan crecer el potencial de la zona. Los reporteros de Telenoticias conocieron experiencias de comunidades como la Isla del Venado, en el municipio de Monjaraz, en Choluteca. Ahí, un pequeño grupo de pobladores se organizó y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de cooperación como el PPD de Naciones Unidas, entre otras, han desarrollado una empresa denominada Mar del Pacífico. Esta tiene un refugio en el que los visitantes se pueden hospedar y practicar el turismo rural, el cual es muy popular en Europa y Estados Unidos. De este proyecto se benefician cerca de 60 familias que aglomeran a las más de 230 personas que habitan en El Venado, una de las zonas más deprimidas del país. Nosotros estamos creyendo en lo que es la parte del turismo, como una fuente a futuro que pueda ser un desarrollo total en las familias. Estamos creyendo que en los próximos años podamos crecer en el área del turismo. De esto último, está consciente don Daniel López, un ex pescador a quien le entusiasma la idea de que venga mayor inversión para desarrollar el golfo. En el caso del proyecto que impulsan, dice que los precios de estadía en el refugio representan la mitad de lo que se paga en un hotel de la costa atlántica o incluso en uno consolidado en el Pacífico Hondureño. La inversión, dicen, haría a estas empresas comunitarias sólidas, sostenibles y competitivas. Hasta aquí nosotros no vivimos del proyecto. Aquí nosotros estamos dándole vida al proyecto ahorita porque queremos que se monte bien el proyecto para poder, si hay ingresos después. Antes ya se había mencionado la necesidad de conservación de las especies marinas que producen un balance en los ecosistemas del Golfo de Fonseca. Una iniciativa que se encuentra en el venado es un proyecto de conservación de tortugas golfinas, mismas que están en peligro de extinción. La zona trinacional de desarrollo en el Golfo deberá incluir este tema en sus prioridades, ya que el enclave de empresas de turismo y su inversión deberá ir de la mano con el respeto al medio ambiente, aseguran los pescadores. Si no hay mangle, no hay hábitats. Entonces las especies no pueden abundar en el Golfo. Y a raíz del flujo de gente, de pescadores en el mar, pues esto se ha ido debilitando lo que son las especies. En la comunidad de El Ojochal, municipio de Marcovia, la historia es diferente. Aquí las mujeres están dispuestas a luchar no contra la pobreza. Su lucha es contra la miseria. Ellas se han organizado para ver de qué manera evitan que la falta de inversión en el pueblo y la carencia de desarrollo orille a sus pobladores a emigrar. El pueblo refleja la calamidad en la que muchos municipios del Golfo de Fonseca viven y la imperiosa necesidad de atención que requieren y de iniciativas como la Zona Trinacional de Desarrollo del Golfo de Fonseca. Tenemos jóvenes profesionales, bastantes jóvenes profesionales en la comunidad y que no están haciendo nada. Vemos que estamos desperdiciando esos recursos que son importantes. Pero ellos sí nos dicen, pero si nosotros no nos vamos, ¿y qué nos ofrecen? ¿Qué nos ofrecen ustedes? Ahí está, donde nosotros estamos pensando, tocar puertas a otros lados, ver qué les podemos ofrecer a los jóvenes. La opción de emigrar también era considerada por Nelson, un pescador al que los reporteros de Telenoticias acompañaron a faenar para experimentar cómo cuesta conseguir el producto marino para su comercio en suelo firme. A veces la situación es tan difícil que los pescadores deben vérselas contra los pelícanos y otras aves que luchan tanto como ellos por conseguir los peces que se extraen del mar. Si tan solo se tomara en cuenta la palabra de los pescadores de la zona, la opción de abandonar todo e irse a buscar mejores destinos no cabría en la mente de los pobladores del Golfo. Eso nos asegura Nelson Estrada. Imagina yo, yo iba a emigrar a Estados Unidos, pero cuando Naciones Unidas metió unos proyectos para esta zona del Venado y entonces yo me quedé pues y en realidad sigo soñando de que los cambios vienen y en realidad esta comunidad del Venado ha cambiado mucho actualmente. El desarrollo de la zona no será una tarea sencilla, pero la esperanza se mantiene en proyectos que puedan traer el despegue económico en un territorio que lo tiene todo para prosperar, pero que debe ser tomado en cuenta por los mandatarios. La zona de paz, desarrollo e inversión que comprende el Golfo de Fonseca será posible con proyectos incluyentes, con experiencias como las recogidas por los reporteros en Amapala y ahora en estos poblados de Marcovia. Ellos piden solo una oportunidad y todo apunta a que hay interés en dárselas. Cristian Nájera, los reporteros Telenoticias.